Quiero agradecerles por seguirnos en la página Se conoció que Maya está participando en una promoción de la empresa de la ropa Boaties by Boss La nueva campaña publicitaria 2020-2021 Sobre Rafaela Maya La empresa publicó en su cuenta oficial de Instagram Dejando entrever que están muy contentos y agradecidos con Dios Por permitirles seguir avanzando en su proyecto Nada les hace más felices que terminar el 2020 Y empezar el 2021 cumpliendo sus sueños De colaborar con su amigo Rafaela Maya Núñez Gracias de nuevo dijeron Dejando claro que es una excelente persona Y gracias al equipo que hizo todo lo posible Y a sus clientes Arre Arre con la que barre Y Rafaela Maya está poco a poco recuperando su carrera artística y vida Tras la rehabilitación por cuatro meses El actor asegura estar listo para volver a la actuación Aunque en el momento no se pudiera ver Amaya agradece ahora el cariño y el apoyo Que le mostró su amigo y sus fans Ahora recuperó la fe y está agradecido Con todas las bendiciones que se han presentado otra vez Siente que renació Ya Rafaela Maya está listo para volver a la escena pública Tras llevar varios meses desaparecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!